Casi llegando más gente ahora. Estamos viendo que muchos oriqueños se están sumando. Al que hacha se corte. Está libre paso a cortar el dinero ahora en este momento. Pero en cualquier momento se va a cortar. Se sigue llegando más y más personas. Así que tengo que la correnda ahora.